Hola a todos y todas. Hoy quiero hablar sobre un tema que puede ser difícil para muchas parejas, pedir perdón después de haberle mentido a nuestra pareja. Sé que puede ser difícil enfrentar esta situación, pero es importante hacerlo si queremos mantener una relación saludable y honesta. Lo primero que debemos hacer es reconocer que hemos mentido y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Si estamos dispuestos a hacer esto, es un gran paso para poder pedir perdón de manera sincera y efectiva. Después de reconocer que hemos mentido, es importante entender por qué lo hicimos. ¿Teníamos miedo de herir a nuestra pareja? ¿Queríamos evitar una discusión? ¿Nos sentimos inseguros en nuestra relación? Al entender nuestras razones, podemos explicarle a nuestra pareja por qué mentimos y demostrar que estamos comprometidos a ser más honestos en. Una vez que entendemos nuestras razones y hemos asumido la responsabilidad de nuestras acciones, es hora de hablar con nuestra pareja y pedir perdón. Es importante ser honestos y sinceros al pedir disculpas. Debemos expresar cómo nos sentimos acerca de haber mentido y reconocer el dolor que hemos causado. Además, es importante escuchar a nuestra pareja y sus sentimientos. Debemos ser empáticos y demostrar que entendemos cómo se siente nuestra pareja. También podemos preguntarle qué podemos hacer para ayudar a reparar la relación. En resumen, pedir perdón después de haber mentido a nuestra pareja puede ser difícil, pero es importante si queremos mantener una relación saludable y honesta. Debemos reconocer nuestras acciones, entender nuestras razones y expresar disculpas sinceras. Y lo más importante, debemos demostrar a nuestra pareja que estamos comprometidos a ser más honestos en el futuro. Espero que este video haya sido útil para ti. Si tienes alguna experiencia o consejo para compartir, déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.